voy a limpiar la lavadora por primera vez con esto no lo he probado nunca se supone que esto según lo que pone aquí bueno ya limpia el cajetín pero se supone que la echa en el cajetín pone un lavado de más de 20 grados y luego limpias con una valleta y no sé si pone tiempo esto ciclo superior a 45 minutos vale pues ya lo habría habría limpiado primero la goma que no lo grabado luego limpio el cajetín bueno ya tenía un poco limpia había limpio el desagüe y ahora he puesto una lavadora vacía que tienes que poner con el líquido y tienes que ponerla más de 20 grados en mi caso le he puesto 40 y a una hora porque tiene que ser más de 45 y mi programa era o 44 o una hora así que nada que lave sin nada hoy que hace mal día pues que lave la lavadora sin nada bueno hoy es lunes no sé si lo he dicho lunes día 26 de febrero y bueno estoy haciendo las cosas de la casa y ya me he sentado son las 12 que me voy a poner a acabar mi proyecto final del curso de marketing que me lleva por la calle de la amargura os juro del proyecto final me está costando la misma vida y tengo de plazo máximo para entregarlo el día 28 me quedan dos días pero sinceramente me lo quiero quitar hoy si puedo y como mucho mañana no lo quiero dejar más por si surja algún imprevisto que nunca se sabe no me fío entonces me van a poner a hacer eso pero también el blog anterior se quedó que había ido a comprar chuches si no me equivoco creo que es el último clip es que como no lo he editado pero bueno que se quedó la cosa que os tenía que contar algo y bueno lo que os tengo que contar es efectivamente ya no estoy trabajando no voy a entrar en detalles o sea la gente que me conoce pues ya lo sabe lo que no tampoco me gusta ideas y tampoco la vida ni los trapos de nadie por ahí pero bueno que definitivamente que ya no estoy trabajando donde estaba trabajando y por un largo tiempo y nada me voy a centrar en mí voy a buscar obviamente otra cosa y me voy a centrar sobre todo en formarme para poder adquirir algo mejor pero coño no lo iba a decir por aquí pero he dicho es que me vais a ver siempre en los blogs en la casa y ya veo más de una persona que me ha escrito el whatsapp y me ha preguntado que si no estoy trabajando incluso me han preguntado que si estoy mala no yo estoy bien quitando lo de mi estómago y lo de mi hormona estoy bien o sea que no me impide hacer vida normal vale o sea que estoy sana toquenme madera estoy sana y eso que me voy a poner hacer el proyecto final que me lleva por la calle de la amargura lo que tengo que hacer en el proyecto final es lo siguiente tengo que ir a la casa de pinera a informarme de unas cosas pero eso sí será seguramente el viernes que es día uno mira tengo que hacer buscar un caso de éxito de una marca que me guste o que siga en instagram y analizar cómo y por qué ha triunfado tengo que ver los motivos del triunfo por ejemplo por qué tiene un gran número de seguidores porque tiene muchos likes cómo está presente de forma positiva en los usuarios qué estrategias ha implementado cómo crees que ha hecho eso el community manager de de esa empresa y la verdad que me está costando un poquito y estoy en ello es así que hoy mis gafas digo no todo raro que no tengo las gafas puestas me he puesto aquí en una silla en vez de en el sofá porque en el sofá me daba morriña y eso qué es lo que voy a hacer ahora ponerme a ello tengo que limpiar las gafas madre mía las gafas es que no se va a apreciar pero tiene una roña por eso no ya van a hacer el proyecto y eso definitivamente que ya no estoy trabajando estoy ya engrosando las listas del paro es que no se va a apreciar porque el olor no traspasa la cámara pero lo que bien que huele a la lavadora con esto y cómo me la ha dejado es que me la ha dejado todo es que en la cámara no se aprecia pero me la ha dejado todo impoluto yo que tengo tres perros y hay muchos pelos y todo me encanta cómo ha quedado me metería aquí aquí a oler todo el rato aquí me meto yo a oler todo el rato lo bien que ha quedado por cierto como el proyecto me tiene absorbida voy a ser una gorda y me voy a hacer croquetas que es lo más rápido y al Carlos le voy a hacer unas lentejas que vienen en lata que son estas de aquí porque ya os digo el proyecto me tiene absorbida lo quiero acabar sí o sí hoy así que hoy no voy a grabar contenido para tiktok aunque las estadísticas van súper bien pero es que hoy quiero dejar mi proyecto terminado y sus lentejicas que se vayan haciendo a fuego lento ahora me meto mi croqueteca le hago un bocata y soy una buena esposa regulera con esto que estoy haciendo regulera un día es un día cuando hay cosas que hacer y cosas que hacer no voy esto sale aquí flotado y 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 bueno, ignorando mis pelos vengo a enseñaros que ya me ha puesto mi padre la lámpara el mono lo tengo que quitar, pero es que está haciendo muy mal tiempo pero la lámpara ha quedado súper bonita además queda una luz pero ese mono tengo que quitarlo urgentísimo urgente, urgente pero ha quedado súper bonita pero no sé por qué pasa eso gente, por qué me pasa eso bueno que no está tan mal necesito quizás otra estantería aquí y alguna más ahí arriba y esto se me está despegando es que este papel es malillo este blanco no lo recomiendo bueno, estamos por aquí, quito esta luz para que no moleste por youtube ahí y bueno, lo que estoy haciendo es un directo en tiktok mientras hacemos mi joyita y aquí estoy ahí saludamos y eso es lo que estoy haciendo estoy haciendo unos pendientes de hoja ahí se puede apreciar que cuando los termine los enseño por aquí por youtube bueno, ahora me voy a poner a editar el vídeo que tiene que estar subido hoy martes a las 9 de la noche que es el vlog que aún no me he puesto a editarlo porque lo iba a hacer ayer pero me dio una crisis de migraña todavía estoy a irregular pero me voy a poner a a editarlo ya o sea, no voy a dejar pasar ya aquí tengo como mil millones de clips ahí veis que están cargando y me da un poco como ganas de llorar de todos los clips que hay hay tela de clips y luego voy a ir al mercadona me duele también un poco la barriga porque cuando tengo migraña como me tomo muchas pastillas y yo tengo la barriga regular pues hay un cacao máximo así que eso es lo que voy a hacer bueno, acabo de llegar al mercadona os voy a enseñar la compra de hoy hemos comprado por aquí esto es lo que voy a hacer los chanquitos de surimi y pone queso la verdad que no lo he probado nunca no creo que lo pruebe tampoco porque los quiero y pasa nada yo estoy muy mala de la barriga hoy hemos comprado patatas de estas que compramos siempre de estas dos bolsas como siempre luego de patatas de estas también hemos comprado dos como siempre que a veces las usamos para acompañar la comida que tengo ahí un perrito en gambas langostinos así que es mi socorrillo también hola me van a matar los perros eh lejillo Billy no te enfades que te he pisado sin querer como se ha enfadado que lo he pisado sin querer eso lejía luego me he cogido este gloss porque el Carlos tardaba un montón de menín me he ido a la perfumería hace tiempo y pues a más tarde menín más chavina voy cogiendo entonces depende venía a su hora a ver luego he cogido brócoli que estaba en bajada de precio pero no porque estuviera en bajada de precio sino porque me hacía falta pechuga de pavo aguacate ajos que ya no tenía atún en lata oye me gustaría saber por qué se me ha apagado continúo bueno también he comprado crema de calabaza y zanahoria para cenar esta noche porque ya he dicho que tengo la barriga dos de arroz batmati para emergencias que no me quedaba y hoy lo necesitaba como emergencia y no tenía todallitas de bebé para mis bebés mis perritos me he cogido piña porque me ha dado mucha gana y he dicho mira por qué bueno voy a seguir grabando en el móvil porque la cámara ha decidido apagarse teniendo batería y memoria y no quiere revivir no sé qué ha pasado tratemos que no se haya roto bueno Billy no sé si había enseñado la piña o no sé si me la ha pillado la cámara pero piña luego he comprado yogures naturales yogures bebidas de proteína que he cogido tres paquetes aquí hay uno y faltan dos Billy cállate leche para el Carlos luego luego por aquí me salen estos aritos de surimi Billy cállate ven aquí ven 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 aquí ven aquí hombre ya esos aritos de de surimi bueno bueno me he cogido canón migo y rúcula que a mí me gusta un montón a Carlos le he cogido peluza porque así es la única forma de que es con a pescado así que mira como se lo ha cogido a los niños pequeños hasta con figuritas luego he cogido setas y champiñones un surtidito de estos que me gustan mucho a mí un pollito asado para mañana que es festivo pollito asado ven aquí el día de Andalucía bueno a ver luego salen por aquí estas almejas que quería coger las frescas pero he ido tan tarde al mercado una que no quedaba y dos pimientos verdes por ahí miren este era muy malo y en la última bolsa tenemos dos de Anacardos que me encantan a mí pues dos un gel íntimo un pimiento rojo que en un rojo la verdad no está pero un pimiento rojo que son gigantes por Dios hamburguesita de pavo pollo dos limonadas de estas de Don Simón dos de fideos japoneses las dos de yogures de estos que quedaban un hummus para mí lentejas para el Carlos lentejas para mí porque sabéis que a mí en potaje así no me gusta me da mucho asco no me comporto salchichón de pavo y por último un gel limpiado facial que se me ha acabado y no tenía ya para maquillarme esta noche me lo he cogido en el mercado no me gusta mucho pero bueno lo uso unos días cuando me compre otro lo meto a la ducha y lo uso en la ducha que me da más igual sé que no tiene sentido lo que he dicho pero es así y ahora toca guardar todo esto sin comentario vamos a quitar esto que va a venir el panadero y me da vergüenza cada vez que salí con esto a la calle este pelo que tengo aquí de punta esto es un invento que he hecho que no va a haber funcionado seguro ¿qué es esto? parezco mozar o sea no ha funcionado mi plan no ha funcionado madre mía ayuda mira mira esto no se pide de nada es que yo no sé por qué me intento hacerme onda si yo tengo el pelo rizado madre mía buenos días no sé si he hablado ya esta mañana en el blog hoy es jueves día 29 de febrero año bisiesto creo que me estáis viendo contra luz pero bueno no pasa nada voy a darle más caña al calefactor bueno lo que tendría es que cerrar la ventana lo que pasa es que he fregado porque el sauro me ha decidido que era súper buena idea mearse dentro y en su colchón y está todo un poco en ventilación de haberlo limpiado y se está secando que me voy a poner a hacer ahora me voy a poner a hacer pendientito a ver una nueva colección así de flamenquita que quiero hacer para que vienen las ferias las romerías y todo eso pues me voy a hacer algunos diseños a ver que sale y eso es lo que me voy a poner a hacer ahora tengo un poco de frío estaba hablando con mi amiga Mireia que eso me viene súper bien hablar con ella me recarga mogollón las pilas y qué hora es son las 11 y 35 esta mañana he recibido ya el diploma o sea el título de mi ¿cómo se dice? título o diploma no lo sé del curso de marketing y ya nada ya lo tengo estoy súper contenta me ha costado un poco bastante porque vamos a llevar muchísimo tiempo sin estudiar sin tener ese hábito y me ha costado un poco ahora voy a ir a la casa bueno ahora no el lunes voy a ir a la casa Pineda a ver qué curso hay para para desempleados y nada mañana voy al INEM a apuntarme al paro y pues nada a ver cómo será este cambio de humor pues hay días que la verdad que estoy muy bien y hay días como hoy que estoy fatal es que ¿para qué os voy a engañar? si estáis aquí para mi día a día pues voy a decir la verdad hay días que estoy muy bien hay días que estoy mal y hoy es de los días que estoy mal quizá mañana viernes pues esté súper bien eso es una lotería sí que tengo que grabar algunos vídeos para TikTok en plan de outfit pero no sé si lo grabaré hoy porque ya digo entre que tengo dolor de cabeza no tengo mucho humor quizá lo grabe mañana yo me dediqué a los pendientes que estoy aquí sentada me puedo poner una serie y demás no sé si abrir directo en TikTok estoy ahí pensándolo y mi perra hoy está fatal está como yo muma no para de ladrar no para de gruñir yo no sé qué le pasa eso ella no suele ladrar nunca pero hoy ven hoy está fatal ¿qué te pasa? Susi ven cuéntale aquí a la gente de YouTube qué te pasa ¿qué te pasa hoy? ¿qué? porque la mami está así de mal humor tú también ¿estás copiado? copiosa Ana siéntate ahí a la del calefacto no no te vayas a sentar ahí ¿para qué? bueno pues ya está que hagáis algo que quieras y eso que voy a poner a hacer pendientes tengo aquí los moldes me queda un poco de resina tengo que pedir más aparte tengo que pedir tinta de la impresora para imprimir mis currículums y repartirlos por ahí muchos los he echado por internet porque se echan por internet pero otros pues se entregan en las tiendas físicas y en los locales físicos y voy a pedir tinta para imprimirlos porque estoy sin tinta en la impresora y ponerme también ya el lunes a tope también con eso y nada poco poco más poco más gente que contaros eso es todo luego nos vemos buenos días hoy es viernes son las nueve y media me voy a desayunar con mi madre mi abuela y mi tía después me voy a linem a apuntarme al paro y nada la vida voy a limpiar las gafas que no veo nada se suponía que allá en el tiempo se suponía que hoy ya está lloviendo yo cogí los trapos corriendo no dejé ninguna lavadora programada por lo mismo y ahora hace un sol radiante alguien me explica porque yo no entiendo por cierto lo que hicieron ayer en gran hermano en la final eso no tiene nombre porque es que tenernos hasta las 2 de la mañana para decir que al final no van a decir el ganador y bueno y cuando iban a decir el finalista que fue Emanuel después del vídeo tan emotivo toda la tensión yo con el corazón en un pecho a ellos también en toda España y ponen un anuncio de 7 minutos no sé se están cargando el formato y mira que a mí me encanta que mi sueño es ir a gran hermano pero lo de anoche de GH mmm terita en fin me voy que si no no llego buenos días hoy es sábado 2 de marzo ya estoy aquí que tenía la tablet cargando mis perros intentando abrir la puerta vamos vamos para abajo bueno estoy aquí que voy a hacer unos encargos que tengo de pendientes y lo voy a hacer en directito mis perros están así un poco en la estresación y mañana voy a ver a mi amiga que ha dado a luz y voy a conocer a su a su preciosa niña que todavía no la conozco ¿qué pasa? y esa ropa hay que ordenarla toda esa colada ¿qué pasa? ¿dónde están los hermanos? ¡ay! 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 ¡qué emoción! ¡ay! ¡qué emoción! ¡ay! ¡qué emoción! ¡oye! ¿qué pasó? pues vamos poniendo aquí al lío mamá vamos poniendo aquí al lío un chasofier front and con otro jabón de la hoja y ahora estoy con alguien nosotando dando el yandré y esa es mi mañana Ya he hecho la habitación, me queda el baño, doblar una lavadora que la tengo aquí.